Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y si te viene alguna duda, che, ven y agárrala que está dura, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? ¡Vamos, carajo! Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi garganta, de tu infierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi garganta, de tu infierno, también. Y ya no hay ninguna duda, se está pulviendo esta basura, si sura ya la dictadura, el rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, que te ponía el nuevo, para salir esta plena. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y ya no hay ninguna duda, se está pulviendo esta basura, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? ¡Gracias!